Hoy es el día 34 y hoy estuve grabando haciendo mi primer video con pantalla verde Grabe anteriormente uno pero nunca lo edite y esta es la primera que en verdad voy a editar Así que vamos a ver como queda porque estoy aprendiendo Tal vez quede un poquito aburrido pero vamos a intentar a ver que me sale Estoy cansado y con sueño así que hoy no duermo Alrighty bye